¡Suscríbete al canal! Mis redes sociales me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y ahora sí vamos entrando de lleno con nuestro tema y es que el presidente López Obrador dio un tremendo notición que pone a todo el pueblo de México a bailar. Bueno, no a todos, porque a unos los está poniendo a sudar en frío. Vamos viendo, vamos escuchando esta información con la que les platico. Está dejando más que bien congelados a estos opositores. Vamos escuchando, vamos prestando bastante atención a esto que ocurrió en conferencia matutina. Desde la propia Fiscalía General de la República surge el asunto de que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros electorales. Esto a raíz de la denuncia que presenta el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Y también después de que usted mencionara que está en desacuerdo con que se lleve penalmente este asunto. De hecho, también los consejeros han retomado algunas posturas desde la Barra Mexicana de Abogados, donde se habla de que este tipo de denuncias constituyen un acto de intimidación y un ataque a la autonomía. ¿Usted considera que en efecto este tipo de acciones penales y que ya se haya abierto esta carpeta de investigación constituiría una amenaza a la libertad y autonomía de este tipo de organismos? No, no creo. Además, ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla. He estado yo leyendo para que vean cuánta hipocresía hay en todo esto. Y no estoy mal cuando hablo de que la doctrina, si no la única, la principal doctrina del conservadurismo, es la hipocresía. Estaba yo leyendo al licenciado Crill. A ver si no tienes el Twitter de lo que dice. Pero no es el licenciado Crill, son las barras de abogados y todo ese grupo, toda esa esfera. De conservadores. Por cuando a mí me juzgaron, ninguno de esos dijo nada. Y Crill era secretario de Gobernación. ¿Y se metieron? Sí, de lo del INE, que consideraba que hasta eso no se excedió. O sea, que era un error. Pero es que ayuda mucho, ya no me importa, o sea, sí me importa. Quiero mucho, por ejemplo, a los compañeros veteranos, esos son los que más quiero. Pero me importan más los jóvenes. Ya a mí me quedan, si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan dos años y medio, un poquito más de vida pública. Y quiero aprovechar para transmitir algunas experiencias. Pero hay una donde dice… Ah, sí. Es este. Sí, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Pues sí. Pero ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron. Le siguieron. Le siguieron. Ni modo que Kirill, que era secretario de Gobernación, no se enteró cuando Vicente Fox mandó a llamar al presidente de la Corte, a Mariano Azuela. Para darle instrucciones, darle instrucciones de que me desaforaran. Bueno, celebro que ya esté pensando de otra forma, pues. Pero lo mismo si me dices el colegio de abogados, la barra de abogados. O sea, lo digo con todo respeto, pues. Incluso no creo que todos sean iguales, pero como corporaciones estaban completamente sometidas al régimen. Y esto no es que me lo platicaron o que lo supe, esto me lo hicieron a mí. Y hay pruebas. Entonces, qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que… Sergio Gutiérrez Luna, que presenta una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo consideran excesivo. Y dice, me retrato o ya no continúo con la denuncia. No sé qué procedimiento utilizó, pero que no va a ratificarla. Entonces, ya. Pero qué bien que lo hizo. O sea, porque primero no hay que perseguir a nadie. Libertad. Cero. Represión. Cero censura. Y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son. Son muy reaccionarios. Muchos, muy reaccionarios. Y no generalizan. Pueden haber algunos liberales y gente con criterio. Yo me he topado en la vida así, en la vida pública, con gente que sabe decir no. Una vez les platiqué que estaba llegando a la dirección de un partido nacional en 1996 y se estaba terminando o estaba en proceso una negociación de los partidos con gobernación para la independencia del INE. Porque antes, esto también para los jóvenes, el INE dependía de gobernación. Pero hace poco, o sea, las elecciones las hacía el gobierno. Bueno, nosotros padecimos todo eso. Bueno, yo fui candidato a gobernador en Tabasco en el 88. No nos permitieron tener representantes en las casillas. Sacaron un acuerdo en el Instituto Electoral de Tabasco en aquel entonces para que el representante de nosotros en la casilla demostrara que vivía en la sección electoral donde se iba a instalar la casilla. Porque temían que llegaran agitadores de otras partes del país. Y que por eso se necesitaba que se demostrara que eran de Tabasco y además que vivían en la misma sección electoral donde se iba a instalar la casilla. Y para demostrar la residencia, de que vivían ahí los representantes nuestros, tenían que presentar una carta de residencia extendida por el presidente municipal. Y todos los presidentes municipales eran del partido del gobierno. Entonces, ¿saben cuántas cartas de residencia nos vieron? Ninguna. No tuvimos, representante. 1988. Bueno, pasan los tiempos del 88 al 96 y deciden que iba a ser independiente el INE. Y que los consejeros del INE los iban a nombrar proporcionalmente en los partidos. Sí, así fue. Y se llega a un acuerdo y cada partido propone dos, tres, dos, tres para hacer los once. Pero tocaba nombrar al presidente el equivalente a Lorenzo Córdoba. Y lo teníamos que nombrar entre todos. Entonces, los que están ahora en la oposición, los grandes, ya se habían puesto de acuerdo a quién querían. Y entonces dijimos no, a mí me tocó decir no, ese no, porque ese no es imparcial. Entonces, se pusieron enojadísimos, que además no se podían hacer esas cosas, porque ya el que estaba sentado ahí tenía mandato y que se había llegado a un acuerdo que había que aceptar las propuestas y no pararlos de la mesa. Y yo me paré, dije no, no, a él no. Entonces, a cambio propusimos una lista de 10, de 20 gentes. Y fueron rechazando y rechazando, pues casi a todos. Y de repente salió un señor, un abogado, que ya falleció. Su hijo lleva, creo que su nombre, un abogado, creo que constitucionalista. No, ya grande, de prestigio. No, no, acabamos de tener un, es como, era miembro de la Comisión de Derechos Humanos, el hijo. El papá de primera, señor. Bueno, pues, de los mejores abogados de la UNAM, reconocidos por ser maestro y hombre decente. Ya me voy a acordar. Samudio, Fix Samudio. Entonces, era Chauvet, secretario de Gobernación. Y dijo, Fix, que no, que ya estaba grande, que no, no ha acertado. Y luego, otro, que también dijo que no, el que estaba de director del Colegio de México. Si me acuerdo su nombre es Andrés, porque es mi tocayo, más que su apellido, sí. El director del Colegio de México, era el director. Y era la presidencia del INE. Es que con esto, Andrés Lira, y tampoco aceptó. Y ya después aceptó, este, el Puebla. Pues, sí, en ese tiempo, ¿no? Presidente, también, bueno, pues, en este sentido, en torno a lo que ha surgido de la… Ah, también, pero eso es importante también para los jóvenes. En ese año, por nosotros, voy a presumir, se abrió la televisión a los mensajes de los partidos. Los tiempos oficiales. Porque cuando me paré de la mesa, no fue sólo por eso, sino porque estábamos, venían unas elecciones en el Estado de México, en Guerrero y en Hidalgo, me acuerdo. Y habíamos hecho unos mensajes para la televisión. Y hicimos cuentas de acuerdo a las cuotas y nos alcanzaba para poner unos mensajes. Fresas, fresas. Nada, nada más aquí estamos. Por primera vez, y fui a ver a los dueños de las televisoras, a decirles, ahorramos este dinero y queremos que nos pasen estos mensajes. No, ni pagando, se podía tener un mensaje en la televisión. Eso es importante también, porque no hace mucho. Esto fue en 1997, 96, 97. Pues aquí está esto que comentó el presidente López Obrador. Con esto concluimos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.